Es colocar a un jugador en un espacio donde el rival va a tardar un tiempo en llegarlo a presionar, ¿no? Como he comentado anteriormente, en ese espacio indefendible. Una vez ya tengo esa información, la he pasado por mi modelo de juego, empieza a construir el plan de partido, ¿no? Y el plan de partido, pues evidentemente está relacionado con el ataque, con la defensa, las transiciones, el balón parado, etc. Algo que me fijo fundamentalmente en ataques son de esos espacios indefendibles, ¿no? Que ya este concepto está bastante trillado por todo el mundo. Que son esos espacios donde te permiten recibir con un tiempo donde el rival tardará en llegarte, ¿no? Donde el rival tardará en llegarte a presionar. Estos espacios, pues evidentemente en función de la estructura rival, de su comportamiento, etc. Cambiarán a lo largo de cada semana en función del rival. Pero también cambiará a lo largo del partido. Porque siempre digo que partido es una adaptación, una desadaptación. Me adapto, se desadapto. Me adapto, me desadapto, ¿no? Y en esa búsqueda de estos espacios donde poder recibir con tiempo, que no es más que eso, recibir con un tiempo. Y que el rival me permita tomar decisiones. Irá variando, ¿no? Y esos espacios indefendibles pueden ser a la espalda de una línea. Como pongo en el primer gráfico de la izquierda. En esa estructura 4-4-2, pues evidentemente cada espalda de una línea, al no estar defendida. En este caso es muy bonito lo que pinto. Pinto la línea de cuatro lineales. No es así, evidentemente. Esto va cambiando a lo largo de, como he dicho, del partido. Pero, oye, podemos detectar que no hay un espacio ahí. Que vamos a poder recibir. Y lo llamo a la espalda del rival para un mayor entendimiento de mis jugadores. O, en cambio, puede ser como el segundo gráfico de la izquierda. La puedo recibir en el intervalo entre jugadores. Cuando una línea defensiva intenta defender el campo en toda su amplitud. ¿Vale? Aparecen estos espacios. Si no hay número grande de jugadores. Pueden aparecer estos espacios en los intervalos de los jugadores. ¿Vale? Y creo que son espacios interesantes también para recibir y seguir ganando ventaja. Que no se trata de otra cosa que ganar ventaja y tiempo, ¿no? Como he dicho anteriormente. O en el segundo de la derecha. En una estructura 4-1, 4-1. Pues vemos esos costados del pivote. Que podemos atacar también. Situando a nuestros jugadores. Parándolos. Nuestros espacios. Creo que se pueden convertir en jugadores bastante peligrosos. Tanto en la progresión. Como en esas situaciones que estamos buscando de finalización. ¿No? Porque pueden provocar ciertos comportamientos. Tanto propios como del rival. Que nos favorezcan a nosotros. Para conseguir el gol, ¿no? Y por último, bueno. Pues atendemos también a esos espacios indefendibles. Cuando el equipo rival utiliza un solo jugador por fuera. Pues en función de la altura que tenga este jugador de fuera. Podremos atacar también esos espacios. Y tendremos ese tiempo que buscamos. En función de cuando nos llegue o no nos llegue ese carrilero. O llamémoslo como cada uno quiera. A partir de detectar estos espacios indefendibles. En la estructura rival. Ahora se empiezan a construir las ventajas. Que bueno. Que Seirullo en este caso nos determinaba estos seis tipos de ventajas. La numérica, la posicional, la cualitativa, socio-afectiva, dinámica y condicionales. La numérica no es más que tener un jugador más que rival. En una zona, ¿vale? Para ganar esa superioridad numérica. Y poder salir con ventaja. Y atacar la siguiente línea con ese jugador que sale libre, ¿no? La posicional, como bien dice, como bien se define, ¿no? Es colocar a un jugador en un espacio. Donde el rival va a tardar un tiempo en llegarlo a presionar, ¿no? Como he comentado anteriormente, en ese espacio indefendible. La cualitativa. Pues no es más que ser mejor que un rival. O en este caso, un oponente directo. Mi rival o mi par, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y pongo un ejemplo. Denvelé, ¿no? Pues normalmente tiene esta ventaja cualitativa cuando se enfrenta al lateral rival, ¿no? Porque tiene esa facilidad para desbordarlo. Para irse de él. Para utilizar diferentes cintas derecha o izquierda. Con la polivalencia que tiene en sus piernas. Le da, creo que es un ejemplo bastante interesante de este tipo de ventaja. La cuarta sería la sociofestiva. Que es aquello donde dos jugadores se unen. Y surge algo más que su unión. Recuerdo un partido, ¿no? El partido este del Betis. Donde le ganó al Milán, ahí en San Siro, ¿no? Y a mí me impresionó la sinergia que tenía Joaquín con los Chelsea, ¿no? Era como de dos jugadores que evidentemente tienen mucho talento. Surgían combinaciones estratoféricas, ¿no? Uno se la daba de tacón. El otro se iba. El otro aparecía. Una pared, ahora una cinta. Además, ese cambio de registro que yo creo que es tan importante para los jugadores ofensivos. De ser capaz constantemente de no repetir esos patrones en ataque. Insisto mucho, por ejemplo, este año en mis carrileros, en mi extremo. Llamémoslo como queramos. Cuando se enfrentan a su oponente directo. Que no repitan el comportamiento anterior, ¿no? Si antes salía mi pierna dominante, que era la izquierda, para sacar un envío. Al siguiente intentar salir para la derecha, ¿vale? Para que el rival no sea capaz de identificar ciertos patrones defensivos. Y que sea capaz de anularlo, ¿no? En ataque. La quinta ventaja de la que podemos hablar sería la dinámica. Que es girar en movimiento a esos espacios que están libres. Y esta velocidad y ese movimiento me va a permitir, pues lo mismo, cierto tiempo para recibir. Para poder girar o para poder llegar con una buena orientación. Y seguir creciendo la jugada, ¿no? De cara a portería rival. Y por último, la condicional. Que no es más que otra que ser mejor que mi rival. Desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista de la velocidad. En este caso, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de Mbappé con los centrales rivales. O de Van Dijk, un central con la mayoría de los delanteros a los que se enfrenta. Pues bueno, no es genético. Pero sí que está bastante establecido a lo condicional, ¿no? A ser rápido, a ser más fuerte. Bueno, pues este tipo de decisiones, ¿no? Que están más relacionadas con el aspecto físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!